¡Hola chicos! Hoy les voy a enseñar todos los secretitos de la nueva actualización La Guardería Ranita de Avatar World Aquí tienen todos los bebés reunidos porque ya he conseguido varios de los secretitos Y por aquí están los premios que pueden conseguir Tienen también estos peluchitos que son súper súper hermosos Que van con cada bebecito que ven aquí Y también tenemos para conseguir la pijamita esta con las estrellas y la lunita Y también esta ropita que tiene el peque aquí Te voy a enseñar todo esto en este videíto y verás qué divertido que va a estar ¡Uy amigos! Antes que se me olvide también te voy a enseñar cómo puedes hacer estas figuritas de pasta Collares y también pulseras para tu avatar y para que tus bebés puedan jugar El primer secreto que les quiero enseñar está por aquí Tenemos que buscar un cepillo de dientes que hay en la parte del baño Vamos rápidamente para allá A ver, a ver, a ver, aquí está el cepillo de dientes este grande Pues lo agarramos y nos vamos rápidamente a ver que mi avatar vaya con tanta velocidad Como un rayo Y tenemos que darle aquí un toquecito a los hipopótamos que están en el suelo Si se fijan hay uno que tiene los dientes bien cochinos Así que tenemos que limpiarse Y luego tenemos por aquí el cocodrilo que también tiene los dientes bien cochinones Pues cuando limpiamos sale el regalito aquí Y este regalito es un cepillo de dientes con cremita y un dientito Está súper chuli para que nuestros bebés puedan jugar y divertirse muchísimo con ellos ¡Ay! Se ve que les encanta El segundo secretito que les voy a mostrar está súper mega divertido también Solo tenemos que abrir la puertita esta que está aquí Y tenemos este pegamento chicos Bueno, ahora con este pegamento tenemos que ir a la cocina Porque si se fijan, bueno, me salió la animación como tarde Tenía que haberse las mostrado Fíjense, todo esto podemos hacer con pegamento Pero a mí me interesa esta animación precisamente Porque nos dice que pegamento más pasta podemos hacer cosas chulas Abrimos aquí debajo del fregadero y tenemos estas pastas Pues tenemos que sacar unas pastitas ¡Uy! Que se me vinieron para acá ¡Ay, ay, ay! Vamos a sacar otras Pues tenemos estas pastitas Se las damos al avatar Y se despliega esto que podemos fabricar diferentes figuras Con la pastita y el pegamento Pues aquí tenemos un trencito ¡Ay! Me encanta, está súper chuli Voy a agarrar otra Tenemos aquí al señor pasta Que está súper mega hermoso Esto viene siendo como juguetitos para nuestros bebés Esto viene siendo como una mariposa o algo así No lo sé, no lo identifico muy bien Pero bueno, por aquí lo dejamos Y tenemos también esto que viene siendo una pulserita para nuestro avatar Yo como tengo manga larga pues no se va a ver si me la coloco Pero bueno, lo voy a dejar por aquí y ahora me lo voy a colocar Y tenemos esto que es un collar Queda súper chulo Y se lo puedes colocar a tu avatar Y la pulsera también se la puedes poner Seguimos con el tercer secreto No menos importante Pero sí más difícil, chicos Este me costó un poquito, tengo que confesarlo Pues tenemos que agarrar esto que está aquí en la neverita Que viene siendo como la clave Me lo llevo de una manera un poco extraña Fíjense, se me quedó como pegado en la falda ¡Ay! Un poco raro Bueno chicos, yo tengo aquí como dicen en mi país La chuleta Para ver cómo van a ir las cositas A ver, que lo coloco aquí que se vea ¿Vale? Tenemos que mover las lianas que están colgando de este árbol Y esto va a hacer que se muevan las nubes Las estrellas y la luna que están de este lado Tenemos que lograr una combinación para que nos den un regalo Así que voy a poner a mi avatar por acá Y vamos a comenzar Lo primero tenemos que bajar la estrellita Vamos a bajarla del todo Aquí creo que está ya en lo más bajo Luego tenemos que empezar a mover las demás cositas Esta estrellita, bueno, esta realmente la voy a dejar para el final Porque creo que va aquí arriba Pero bueno, luego les iré explicando Luego vamos a mover la luna La luna, si no me equivoco, es la de este extremo Hay que subirla un poquito más arriba Porque tiene que quedar como en la imagen que vemos aquí abajo Yo creo que este es el punto Luego tenemos que mover esta liana Que es un poquito más larga Que esta viene siendo ¡Ah! Ya lo conseguí Tiene que colocar la nube Esa liana que moví al final Tiene que colocar la nube Justo, justo, justo En el extremo de abajo de la luna Tiene que coincidir Y fíjense que ya me soltó el regalito Lo hice súper rápido, ¿eh? Bueno, la verdad es que tuve que ensayar varias veces para que me saliera Porque estaba un poco difícil Esto trae una gorrita Y trae un monito Esto está súper chuli para nuestros bebés Fíjense cómo quedan ¡Ay! Me encanta Está súper mega hermoso Miren cómo queda Esta ropita va a estar genial para que se la puedas poner a tus babies También les cuento que tenemos una nueva función Y es que ahora podemos medir a nuestros bebés Solo lo colocamos aquí en la cinta métrica Y no sale este desplegable Lo presionas Y mira cómo se estiran para medirse ¡Ay! Me encanta Y este secreto está súper súper cool Bueno chicos Ahora sí vamos al último secreto Y creo que este es el más largo de todos No el más difícil Pero sí el más largo Detrás de esta macetita Tenemos por aquí este papelito Tenemos que abrirlo Si se fijan Nos dicen que tenemos que ir en primer lugar Al jardín de la guardería A colocar esta clave en el patio Y nos va a dar este muñequito Luego tenemos que ir a la tienda Al muffin Y nos va a dar este muñequito Y así sucesivamente Así que vamos a ponernos manos a la obra Y me voy a llevar aquí mi chuletita Para empezar a hacer el secretito Ok chicos Según nos pone el papel Tenemos que colocar las X en las esquinas Y los círculos en el medio Vamos a empezar a colocar ¡Uy! Me sale este que es el premio O bien esto Que es el premio de la guardería Que haciendo esa clave Nos la daban Así que bueno Vamos a poner primero las esquinas Las X Y los círculos en el medio ¡Y voilà chicos! Nos aparece aquí el muñequito ¡Ay! Me encanta Está súper hermoso No me digan que no está precioso Luego con este muñequito Tenemos que ir Según pone esto acá A dárselo a la bebé esta Que está como medio dormida Entonces Eso lo haremos al final Primero voy a recolectar Todos los muñequitos Y luego se los voy a dar A sus dueños Y verán la cosa impresionante Que nos dan ¡Sí chicos! Un regalito Súper increíble Ok chicos Ahora nos vamos aquí a la tienda De maquillaje Súper mega rápido Porque tengo que ir al muffin Que está aquí Este muffin Le damos un toquecito En la cerecita Y ya nos sale esto Que es el sapito Ahora vamos al siguiente Primero voy a mostrarles acá Que es lo que nos toca ahora ir Si se fijan Ya hemos venido aquí al muffin Ahora nos vamos a la escuela A los podium Ahí está el solecito Como les dije Tenemos que venir aquí a la escuela Al jardín de la escuela Donde están los podium Voy a ir rápidamente para allá Y aquí ya estoy chicos De hecho estoy celebrando Porque ya conseguí el solecito Que necesitábamos Me he traído una bolsita Donde lo voy a guardar todo Para transportarlo más fácil Ahora nos venimos aquí Al puestito de perros calientes Y vamos a entrar Aquí en esto que viene siendo Como una papelera Tenemos este zorrito Y este es otro De los muñequitos Que necesitábamos Para este secretito A ver a ver ¿Qué nos sigue? Pues tenemos que ir A la tiendita de ropita kawaii Para bebés Y tenemos que ir A la juguetería Así que vamos Súper rápido Aquí estoy En la tiendita de ropita kawaii Esta que tiene como Un conejito Con un chupete en la boca Pues vamos a entrar A la tiendita Y aquí donde está El probador Tenemos este conejito kawaii Súper 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 Cute Que a mí me mega Encanta Ahora sí Tenemos que irnos De volada A la juguetería Y ustedes dirán Chicos ¿Dónde está la juguetería? Pues está En la segunda planta Del centro comercial Así que vamos Para allá Súper corriendo Y ya estoy aquí En la juguetería Pues este Es un poquito Más difícil Porque tenemos Que seguir un código Tenemos que pisar Aquí en el teclado Que ven de colores En este pianito Tenemos que pisar Dos veces el rojo Dos veces el azul Dos veces el morado Y una vez el azul A ver que no se me olvide Esto Porque tenemos que hacerlo Para poder revelar El último muñequito Que tenemos pendiente Vamos a ver Dos veces el rojo Dos veces el azul Dos veces el morado Y una vez el azul Ok Suena Y aquí como ven Ya sale El último muñequito Que necesitamos Que es como una lagartija Así que ahora sí Nos tenemos que ir A la guardería Ranita de nuevo Para descubrir Todo lo que Podemos conseguir Con estos muñequitos Ok chicos Ya estoy de vuelta En la guardería Ahora solo tenemos Que darle El muñequito Que le corresponde A cada bebé Como dice aquí En este papelito Si se fijan Cada uno Tiene la carita De un bebé Así que vamos A entregárselo A cada uno De ellos La lunita Se la damos A esta bebé Que está Medio dormida Ella hace Una animación La ranita Se la tenemos Que dar aquí Al bebé Que está cepillándose Los dientecitos El zorrito Se lo damos Al bebé Este que tiene El pelito Naranja Y está aquí En el árbol El solecito Es para este Morenito Hermoso El conejito Kawaii Se lo damos A esta bebé Que tiene El pelito Rosa Y el último Que es la iguana Se la damos A este bebé Que está aquí En la cocinita Pues como ven Nos ha liberado Un regalito Ay Que emoción Chicos Que habrá En este paquetito Vamos a abrirlo A ver Pues aquí tenemos Un gorrito Y un pijamita De luna Y estrellas Ay que hermoso Por favor Vamos a probárselo Aquí a la bebé Que está como Medio dormidita Vamos a ponerle El gorrito Y vamos a ponerle El monito Y miren Que preciosa Se ve mi bebé Ay me encanta Este secreto Recuerden Que pueden entregar Los peluches En el orden Que quieran A los bebés Da igual Cuando ustedes Den el último peluche Ya sea A este Que es el de la iguana Como el conejito O como cualquier otro Cuando terminen El ciclo Y den el último peluche Es que se le liberará El regalito Da igual el orden Chicos No hace falta Que esté Como en el papel Bueno chicos Si te han gustado Estos secretitos De la nueva actualización De Avatar World No olvides dejarme Tu like En el videito Y suscribirte Al canal Que es totalmente gratis Nos vemos en la próxima Los quiero mil Bye bye Bye